Un hecho lamentable se registró en un puesto de control de la Secretaría de Salud, custodiado por las fuerzas militares en la vía que comunica el corregimiento de Ayacucho con la Mata Cesar. Un soldado profesional se suicidó en presencia de personas que allí se encontraban. El uniformado identificado como Dairo David Quintero Helvis tomó la fatal decisión de atentar contra su vida disparándose con el fusil arma de dotación que le suministró el Batallón Energético Villal Número 3, General Pedro Furtul, donde prestaba sus servicios. La víctima oriunda de Ayacucho murió instantáneamente. Tanto los miembros del Ejército Nacional de la Policía Nacional, los profesionales de la salud y las personas que allí se encontraban quedaron estupefactos al observar cómo el militar se autoeliminó por causas hasta el momento desconocidas. Investigadores judiciales realizaron la inspección técnica del cadáver y las investigaciones correspondientes para esclarecer este trágico caso. ¡Mil por un domicilio! Llega Valledupar Domicilios Vallenato. Domicilios, vueltas, pagos de factura y mucho más. Nunca antes, algo mejor. Tenemos domicilios desde dos mil pesitos. Estamos liderando los domicilios en Valledupar. ¿Qué esperas? Llámanos y de una te hacemos tu domicilio. Domicilios Vallenato.